Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el coach Ismael Azuara y les da la bienvenida a un capítulo más de su programa Quita los ojos del balón. En esta ocasión vamos a ver algunas jugadas de Inside Zone de la ofensiva de los Cardenales de Arizona. Vamos allá. Bueno, la primera jugada que vamos a ver es una jugada de Inside Zone. De entrada, amigos, amigas, hay una máxima en el fútbol americano que dice que si hay cinco hombres en la caja, la jugada debe de ser caliente. El coreback, aunque le hayan mandado pase, debe de entender que tiene ventaja numérica en la caja y por lo tanto una gran posibilidad de que la jugada por tierra sea un éxito. ¿Por qué digo que tiene ventaja? Bueno, pues aquí hay cinco hombres en la caja y tenemos a cinco linieros, ya se empata el match numérico más el corredor, que es un sexto hombre, entonces ya tenemos un mismatch, o sea, tenemos una ventaja numérica ofensiva. Entonces, también tenemos a los dos heches muy por fuera, en técnica nueve, muy por fuera de los tackles. Tenemos a un técnica tres aquí y a un técnica uno. ¿Qué se antoja? Bueno, se antoja una gran posibilidad para la línea ofensiva de hacer bloqueos combo y lo que es dos contra uno y obtener una clara ventaja en primer nivel. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la cubana. La jugada comienza, obviamente es una carrera y aquí está, es un bloqueo solo, un bloqueo solo, un bloqueo doble y están las tres, siempre las tres opciones para el corredor. El band, que es el punto de ataque original. Esto sería el bounce, este sería el band, que es el punto de ataque original y el bend hacia afuera. Y vemos que como se abre, insisto, por la posición aquí, hacen a un lado al técnica uno, estén en este dos contra uno, se abre el hueco importante por el centro y aparte James Conner lee que el linebacker va hacia el hueco de la izquierda y él decide muy bien, con una gran lectura, ir por el hueco de la derecha. Entonces, ahí obtiene ventaja. Observen cómo el linebacker se va hacia la izquierda y James Conner elige este hueco. Siguiente jugada. Nuevamente es una jugada que está, que es una jugada de inside zone. También hay ventaja defensiva, ofensiva, perdón, pero esto no por ventaja numérica, que finalmente están empatados. Son cuatro frontales, dos linebackers contra cinco y uno, que están empatados. Pero también la posición es favorecedora para los bloqueos de zona. Aquí tenemos un claro dos contra uno. Tenemos otro claro dos contra uno aquí de este bloqueo. Se llama ACE, ACE Block. Y acá un bloqueo de use contra el técnica tres, contra el técnica uno respectivamente. Y bueno, pues uno de ellos seguramente este se va a quedar sin asignación de bloqueo para poder hacer aquí el dos contra uno. Y este lo va a tomar solo. Vamos a ver cómo se desarrolla la jugada. Bueno, pues aquí están los dos bloqueos. Nuevamente tiene dos posibilidades. Obviamente ataca por el centro. Es muy paciente James Conner para atacar el hueco. Esperar a ver que se clave el linebacker que se ha tomado bloqueo derivado de zona. Aquí lo va a tomar este guardia al linebacker. Y bueno, pues eso le ayuda a James Conner a obtener ese primer, digamos, avance en el primer nivel. Y una vez roto ese primer nivel, pues ya es muy complicado hacer la tacleada en campo abierto. Aquí observen el bloqueo derivado de guardia como toma al linebacker. Y lo demás es historia para un gran touchdown por cierto. Siguiente jugada. Nuevamente con una gran ventaja, una gran ventaja de la ofensiva. Aquí están alejadísimos los linebackers. Los linieros están muy abiertos porque seguramente están esperando jugada de pase. Se abren completamente los dos en técnica tres por fuera de los guardias. Favorece completamente a la ofensiva. Y obviamente esta jugada tendría que ser carrera por simple lectura de Kyler Murray. Entonces, pues vamos a ver cómo se desarrollan los bloqueos de zona. Observen cómo hacen hacia un lado a los ángeles defensivos. Y se abre una avenida gigantesca por el centro. Que, bueno, pues es aprovechado por James Conner. Y también aprovechando que los linebackers están demasiado atrás. Observen cómo se hacen a un lado en los bloqueos. Hay el par de técnica tres que de entrada esta alineación le favorece totalmente al corredor y a la jugada. Y, bueno, pues evidentemente así es. Inclusive, si se observa sobre el centro, el centro no se queda sin asignación y tiene que ir a buscar ya a un segundo nivel. No alcanza a nadie porque es rebasado por el corredor. Pero es de tal la mayoría numérica que el centro queda sin asignación. Y, bueno, pues es lo que siga eso. Digo, perdón, el hueco es gigantesco. Siguiente jugada. Nuevamente, ¿qué observan aquí? Observan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tenemos a cinco bloqueadores y el corredor. Nuevamente estamos en la pantalla. Aquí está un técnica uno que evidentemente va a ser tomado dos contra uno. Aquí tenemos a un rush que está en técnica cuatro. Está sobre el sobre el lineback, el perdón, el tackle. Y acá tenemos a un técnica que está en técnica siete, muy por fuera del tackle. Entonces, bueno, pues evidentemente, de acuerdo a la formación de James Conner, este open grass se va a abrir para que James Conner lo ataque. Esto está cantadísimo e insisto, Tyler Murray simplemente por prelectura debió cambiar la jugada de carrera porque se presentaba una posibilidad muy grande de éxito en esta carrera. Vamos a ver cómo se lleva a cargo la jugada. Observen, aquí hacen fácilmente al rush, fácilmente al linebacker y se abre un gran hueco. ¿Por qué? Pues porque tenemos, bueno, tienen ventaja numérica. Observen el linebacker, sí fluye la carrera, pero el centro deriva, suelta a su asignación y toma al linebacker en segundo nivel y pues la jugada es un éxito. Es muy sencillo porque inclusive el técnica uno va por el hueco equivocado. Entonces, eso facilita al centro, el centro sabe que va la jugada por su izquierda, por la alineación, suelta al agente tenca uno que va al hueco equivocado, toma al linebacker y la jugada es muy, muy sencilla en su ejecución y una gran producción para James Conner. En la última jugada que vamos a ver, después de haber visto las jugadas de Inside Zone, vamos a ver esta jugada de Outside Zone. Es una jugada tos, una jugada que aquí en México se conoce como Pichada, que parte de dos cosas. Parte de un Sugar Huddle, o sea, un huddle corto, en donde llega la ofensiva se coloca de inmediato y la voz es voz rápida. Entonces, vean ustedes, está toda la defensiva de pie porque está esperando a que se alinee la ofensiva para saber qué tipo de alineamiento defensivo van a obtener ellos. Entonces, para eso se utiliza el Sugar Huddle, para obtener ventaja de la desubicación defensiva. Vamos a ver la jugada como se examina. Observen, llegan, se acomodan y el centro es inmediato. Aquí ya se crea una cortina de bloqueo y queda este bloqueo último que le abre la posibilidad a James Conner de atacar por fuera. Entonces, observen cómo llegan, se acomodan de inmediato. La defensiva tiene problemas para alinearse, tiene toda la ventaja en la ofensiva. Hacen un gran bloqueo. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado. Es una gran cuadra de rotación para esta ofensiva terrestre de los Raiders encabezada por James Conner. Buena jugada, bien llamada con el Sugar Huddle y pues el resultado es óptimo para estos cardenales de Arizona. Bueno, pues hasta aquí este breve análisis del juego terrestre de los Arizona Cardinals. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!